hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal como siempre sergio compi vamos a hablar de operación triunfo como sabéis los nominados son gerard por segunda vez consecutiva y hugo vale estaremos de acuerdo en que hubo hizo una buena actuación está nominado justamente complicado de saber dudoso dudoso porque según el jurado iba a nominar a bruno pasa que bruno fue salvado por mayalén como sabéis bueno vamos a ver de la actuación de gerard como está siendo tratado gerard por el jurado y por el concurso en general gerran tienen es un chico vale un poquito tímido vale está cantando de lujo para mí está actuando muy bien vale le falta un poco de expresividad eso va con la timidez y con la falta un poquito de confianza en sí mismo vale yo creo que eso poquito trabajando un poquito poquito porque yo creo que esto poco a poco lo irá puliendo y lo irá mejorando vale pero es un concursante que creo que se tiene que quedar el otro día hizo una actuación de lujo ya yo creo que le están criticando demasiado con lo mismo con la timidez con la poca expresividad con la poca soltura el otro día cantó a mí la voz que tiene ese chico y la forma de cantar me encanta la puesta en escena es buenísima de este chaval no creo que se mereciera tantas críticas el otro día vale yo creo que ya es un blanco fácil y lo nominan y punto vale para mí anahu por ejemplo cantó peor que él samantha que para mí es una de mis favoritas estuvo más flojo que él también vale ya sé que estuvo nominada y que se merece salvarse hugo que quieres que te diga hugo hizo una buena actuación pero para mí gerard es mejor cantante esta semana está complicado está muy complicado la salvación se vaya quien se vaya uno de los dos se va a ir un pedazo de concursante así que qué opináis vosotros quién se merece marchar hugo gerard que podemos hacer qué opináis dejar los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo suscribiros a mi canal